Bueno, acá lo que tiene de bueno Cannes es que uno se encuentra con la gente así al paso y ahora estoy con María Belén Colombo de Coca-Cola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, acá disfrutando. Contame, ¿vienen sobre todo por la campaña Haters de Sprite? ¿Cuál es la presencia fuerte de ustedes acá en Cannes? Hay algunas cosas, digamos, hay varias cosas así, hay algunas de global, de Europa, pero sí, nosotros básicamente los de Latinoamérica vinimos por la campaña de Sprite. Es temporada de Haters, mantenete fresco, I love you, Haters. Así que estamos participando en varias categorías, así que bueno, estamos esperando, todavía no sabemos nada. Y eso tiene que ver un poco con la tendencia, digamos, de inclusión, de tendencias, digamos, de hacer el bien, de las marcas, ¿cómo lo encuadras eso? Mirá, yo creo que hoy a las marcas se les exige tener como más un propósito, ¿no? Y de algo más que comunico, hago un chiste y me voy y me río, la cosa frívola. Entonces, tiene que ver más con eso, ¿no? Tratar de tener una conexión mejor con el consumidor y que hoy se da a través de tener un propósito. ¿Y les da resultados en lo concreto? Digamos, es como que es un pedido de la gente, es una bajada de línea de las marcas, ¿cómo es? Mirá, a ver si te sirve esto. Nosotros con las campañas de Sprite antes de esta, teníamos una conversación de más o menos, de todo lo que se veía, el 2% de las personas interactuaban con nosotros y nos preguntaban algo, comentaban una campaña. Con esta campaña, ese 2% pasó a 40%. De 2 a 40. De 2 a 40, quiere decir 20X. Sí. Es enorme el cambio. Así que sí, el engagement rate, como se le dice a eso que te estoy diciendo, creció un montón. Estamos recontentos con esta campaña. ¿Y cómo hace una compañía, cómo enfrenta, digamos, toda esta tendencia? ¿Hacia, por un lado, hacia lo natural, hacia desprenderse de los desperdicios, el uso de no botellas de plástico, digamos, cómo se manejan con este contexto? Bueno, la verdad que ahora estamos viendo, es parte también del propósito, ¿no? COCA hace mil, mil actividades y iniciativas hace un montón de tiempo. Lo que estamos ahora tratando es, bueno, también contarlas, de integrarlas, de hacerlas cada vez más grandes. Hay un compromiso enorme a nivel mundial, ¿no? Escuchamos a James en Davos contando todo lo que la compañía estaba haciendo en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Así que hay un compromiso enorme. Pero pueden, digamos, claro, ¿subsisten las compañías más allá de los envases? Digamos, ¿tienen una estrategia más allá de eso? Sí, obvio. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo hacer un envase sustentable? ¿Cómo hacer un, cómo recuperar los envases ligados? No, no, hay muchas iniciativas que tienen que ver con sustentabilidad. Que la verdad que podríamos estar hablando, nada, un año. ¿Y cuál es, digamos, la gran novedad que están presentando acá en Cannes? ¿Qué es lo que sentís que es lo más nuevo de Coca-Cola, que es una marca legendaria? En cuanto a creatividad, digamos, ¿cuál es? Bueno, la verdad es que yo tengo mi corazón puesto en Sprite, ¿está bien? Porque lo lideramos desde acá y todo, desde Argentina. Desde acá sería Argentina. Sí, perdón, perdón. No, está muy bien. No, estamos en Cannes y vivo desde acá. Sí. Lo lideramos desde Argentina, es una campaña global igualmente. Pero sí, la verdad es que creemos que es lo más fuerte. Bárbaro, gracias. No, de nada. Muchas gracias a vos.